Muy buenas tardes, queridos hermanos, por asistir a esta nueva serie, a esta nueva conferencia que trata durante este año del gran tema de los voluntarios Corazón del Apostolado. Hoy tendremos una sesión impartida por Dori Salicia, Santiago Osuna y por Carmen Ripol Moragón, que ambas dos son personas idóneas en hospitales de la ciudad de Valencia. Es una sesión enmarcada dentro de este gran conjunto que estamos celebrando durante este año del voluntariado en las instituciones sanitarias, en el ámbito de la pastoral de la salud, en el ámbito de la pastoral de los enfermos y mayores. Pero como de costumbre, la mejor manera que podemos comenzar siempre es con una oración. Así que, si os parece bien, cogemos la hojita de la oración y leemos entre todos juntos la oración del voluntario. Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro, en el fondo de cada mirada, un hermano semejante a ti y al mismo tiempo completamente distinto de los otros. Quiero, Señor, tratar a cada uno a su manera, como tú lo hiciste con la samaritana, con Nicodemo, con Pedro, como lo haces conmigo. Quiero empezar hoy mismo a comprender a cada uno en su mundo, con sus ideales, con sus virtudes y debilidades, también, ¿por qué no?, con sus manías. Ayúdame, Señor, a ver a todos como tú los ves, a valorarlos no sólo por su inteligencia, su fortuna o sus talentos, sino por la capacidad de amor y entrega que hay en ellos. Que en el otro te vea a ti, Señor, Señor, que te vea detrás de cada rostro. Amén. Muy bien, y comenzamos esta sesión en primer lugar con el testimonio de la hermana Doris Alicia Santiago Osuna, que es religiosa trinitaria de Valencia y es persona idónea en el Hospital Doctor Peset de Valencia. Durante muchos años, antes estuvo en la fe, de la que guardamos un gran recuerdo. Es una persona muy entregada, toda su vida entregada a la pastoral de los enfermos, a la pastoral de la salud, a la pastoral hospitalaria, de la cual su sabiduría, buen hacer y discernimiento tengo pruebas de sobra. Es, por lo tanto, una de las personas más idóneas para hablarnos de este tema tan interesante, el voluntariado en los hospitales. Queridas Doris. Buenas tardes a todos. Se me escucha bien, ¿no? Vale, eso es importante. Esta tarde, pues, voy a hablar un poco sobre mi experiencia dentro de este mundo tan enorme y tan hermoso que es la pastoral en el hospital. Y quería deciros que para mí es un orgullo y me siento, en primer lugar, enviada y siempre suelo tenerlo presente por la Iglesia, en este caso por el Obispado, para llevar a Cristo. Eso necesito siempre tenerlo presente. Luego, en segundo lugar, por mi instituto, por darme la oportunidad de servir a los más desfavorecidos dentro de la enfermedad y a sus familiares y en todo el recinto hospitalario. Mi preparación diaria, un día cualquiera, pues, es llegar y como aquel que necesita el coche, necesita gasolina, yo también la necesito, y me pongo a tiro al Señor para orar, para reflexionar, para poner al Señor en sus manos todas aquellas personas con las que me voy a encontrar, desde primera hora de la mañana hasta que termina mi hora de salida. Los expongo a las personas a las cuales hay un listado, de las cuales las personas que se van a visitar y las expongo al Señor, su salud y a sus familiares, para que el Señor vaya actuando en cada uno de ellos. Y a través de mí, como decía, la oración del voluntariado, puedan verle a Él, que no sea que me vean a mí, sino a Él, que en definitiva es al que esperan diariamente. Pienso que cuando subo a la habitación, hay unas actitudes, en primer lugar, que uno tiene que aprender a desarrollar y eso se desarrolla con el tiempo. Tres cosas muy importantes, ver, oír y escuchar. Ver, porque miras alrededor y ves cosas. Oír, porque mirar y escuchar. A ver, me río un poco. Pero más o menos es esto. O sea, yo entro a una habitación y primero observo cómo está la situación. Subo una mirada en torno. ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita el familiar? Y luego escuchar. Y menos hablar. Eso es. El silencio es muy importante en muchos casos. Muchas veces lo único que necesita es un apretón de mano, porque la noche anterior la ha pasado mal. Y me dice, mira, hermana, hoy de verdad que no me encuentro muy bien. Vale, no te encuentras bien. He pasado mala noche. Vale, pues perfecto. Mañana otro ratito más. Sale el familiar contigo y te dice, mira, lo que pasa es que ayer le han dicho, no le han dicho. Bueno, entonces, ¿tú cómo reaccionas a eso? ¿Y tú cómo has pasado la noche? No solamente al enfermo, sino al acompañante, porque no hay que perder de vista que hay que cuidar al cuidador. Esto es muy importante. Entonces, cuando cuidas al cuidador entras de lleno en lo que es la relación con el paciente, porque ellos son la mejor manera de que te van a informar de cómo se encuentran ellos y vas a poder tener un montón de información sobre ellos. Las visitas nunca tienen que eternizarse. Yo que las visitas deben ser cortas, pero sustanciosas. Y más si te han dicho, pues eso, que han pasado mala noche o que piden alguna prueba o entra alguna auxiliar. Yo sé cuál es mi lugar. Cuando entra algún compañero, porque yo los llamo compañeros del hospital, enfermera, auxiliar, médico, tengo que saber que para el paciente lo primordial es esto, el que sea su cuidado, que para eso está ingresado. Luego yo puedo tener una, tengo una flexibilidad para poder entrar luego o venir más tarde, no te preocupes, ya volveré. Es que me van a hacer un tag, pues no se preocupe, ya vuelvo yo. Esa flexibilidad y que los compañeros sepan de que yo no voy a interferir para nada en su actividad, en su trabajo, sino que voy a formar parte de eso. Muchas veces te confunden con los médicos. Voy de pijama y de bata blanca y ¿cómo pasó la noche? Pues mire, me duele aquí, me duele. Dices, bueno, pues bien, pues ahora cuando venga el médico, no, yo vengo a traer la comunión, no se acuerda que ayer vine. Hasta la fecha no hemos tenido nunca ningún problema para entrar en ninguna habitación cuando se nos ha solicitado, porque como bien sabéis, si no se nos solicita, pues o alguien viene a pedirlo, pues no podemos. Pero el boca a boca es muy importante. Entonces, cuando ves a esta señora a la A y luego la de la B, te echo una mirada, pues a lo mejor a la B le puedes preguntar, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Dice, venga mañana. Vale, pues mañana también paso y la veo a usted también y me lo voy anotando y tal. O sea que, y los mismos profesionales de la salud, los enfermeros, los médicos, también le digo yo, les llamo Los Ángeles de Batas Blancas, porque son fundamentales para los enfermos y para nosotros también en la pastoral que desarrollamos en el hospital. Como dije antes, hay que hacer un acompañamiento con todo el personal, con el enfermo, con los familiares, todo íntegros, va todo metido ahí. Desde que llega al enfermo, pide el servicio hasta que o se va de alta, enhorabuena porque te ha sido de alta, me alegra mucho, ya que nos veamos en la calle y no en el hospital, o desgraciadamente cuando llega el momento de la muerte. Cuando llega ese momento de la muerte, también hay que tener una prudencia exquisita. Digo yo que cuando entras en una habitación, es como cuando le dice el Señor a Moisés, descálzate porque estás entrando en una tierra sagrada. El suelo que pisas es santo. Y cada habitación así lo es y cada paciente también y su familiar también. Entonces, cuando llegan estos momentos de soltar amarras, es muy bonito porque se ha hecho todo un proceso, si te han dejado, si se ha dejado, y ves como desde el personal sanitario hasta el último familiar, se integra en este proceso de las despedidas, que no son fáciles. Pero a más de uno le ha ayudado en el momento de la despedida el poder decir cosas a sus familias, que hacía muchos años esas puertas estaban cerradas y no se habían podido cerrar. Cuando se cierran historias, se va sanando. Y luego, a la hora del duelo, es mucho más fácil. Y en eso también aportamos nuestro granito de arena dentro del hospital, tanto con el enfermo como con el familiar. Luego, prueba de ello es que luego cuando, ayer el otro día, sí, hace dos días, vino la mujer de un paciente a hablar conmigo. Había muerto su marido. Y me dice, es que mis hijos me dicen que soy deprimida. Y dije, no, tú deprimida no estás, estás triste. Hace un mes que se está muerto tu marido. Toda la vida entregada a él, toda la vida en cuerpo y alma. Vamos a ver, estás triste. Y eso es normal y natural. Ah, entonces, sí, date tiempo. Siempre digo, siempre se lo digo a los familiares y a los pacientes. Sobre todo a los familiares, lógico. El primer año es el peor porque son fechas especiales, son cosas que se nos van a presentar ahí y esa persona físicamente ya no está y hay que acostumbrarse a vivir sin ella en ese momento. Entonces, ahí yo pienso que jugamos un papel importante y me alegro de formar parte de ese momento. Pero también hay que ser prudentes porque cuando ya llegan familiares y todo esto, pues uno tiene que decir adiós y hasta ahí llega. La misión y dejar ese momento de intimidad con sus familiares. Muchas veces también hasta ayudamos hasta que la mujer dice es que no sé qué hay que hacer. Búscate el carnet del DNI, que es lo primero que te van a pedir. Cosas así porque, claro, ¿y qué voy a hacer ahora que mi marido se ha muerto, me quedó sola? Pues vamos a ir tratando. Ha resuelto las cosas poquito a poco. Ves hablar con fulana de tal. Quiero decir que darle facilidades no es tan solamente hablarle de Dios, que sí que es sumamente importante, pero es que ellos a través de ese proceso lo llegan a ver. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Que bien como el buen pastor, que lo hemos celebrado esta semana pasada, va actuando en la vida de cada uno de los familiares y de los enfermos. Y del personal sanitario también. El personal sanitario se ve muchas veces agobiado por mucha cantidad de trabajo, de faena, tanto médicos, auxiliares, enfermeras, cerradores, limpieza, todos. Y necesitan, son personas, también necesitan hablar con alguien, poder expresarse. Y también estamos para ello. Y más de una vez también nos hemos acercado. Por último, quería comentaros, bueno, por último, sí, un caso que me llamó la atención y me vi muy de cerca. Le he pedido permiso a esta persona que ha quedado viuda hace poco para poder hablar del caso, lógicamente. Le vamos a llamar a Ana y Paco. Paco entra por una enfermedad bastante delicada al hospital, de la cual llega a salir en un momento determinado, pero llega a salir sin una pierna, tampoco tan un miembro. Y están los dos mano a mano, no tienen hijos, son solos, hermanos no tienen. O sea que los dos también sanitarios, el médico y la enfermera. Y luego le descubren una metástasis y él tiene que volver otra vez, lógicamente, al hospital a recibir el tratamiento. Y en una de esas charlas que teníamos durante la mañana, me comentó, quisiera casarme por la iglesia. Ah, chico, pero no te has casado todavía. Dice, no, estoy casada por lo civil, pero me hace ilusión casarme por la iglesia. No sé, lo he estado pensando estos días, este seguimiento que hemos hecho, este diálogo y tal. Me gustaría dar este paso con mi mujer. Pues nada, enseguida me puse en contacto con los capellanes, ellos a su vez con don Luis, que muy amablemente, y le quiero agradecer, se puso en contacto con las autoridades pertinentes y se pudo dar el, se pusieron casar. Se casaron a eso de las 12 del mediodía y él falleció a las 7 de la tarde. Pero fue una experiencia muy, muy bonita, porque dentro de esa habitación, en el momento, claro, como todo se desarrolló tan rápidamente, pues había que un poco mirar a ver cómo las... Dice ella, se me han olvidado las alianzas en casa. Hablé con la supervisora. Vale, pues como tú eres muy manita, hasta mira que las lian, te adoré. Pues hazme dos alianzas. Se puso y enseguida con papel de albal, no sé qué, las hizo. Y la compañera dijo, pues voy a enfrente y busco, ¿cómo es posible una novia que no tenga ramo? Se fue y buscó un ramo de flores para la novia. Un médico amigo de ellos les había traído vino de Caná, pues también tenían vino. Los médicos sirvieron de... Fueron los testigos de la ceremonia. Y luego ellos dos, claro, lógicamente. Y pues lo vengo a comentar porque a ella le ha ayudado muchísimo. Le ayudó mucho a cumplir. Estuvo todo el tiempo con él acompañándonos, pero hasta el último deseo que era casarse lo pudieron lograr. Y él se fue en paz. Se fue con muchísima paz. Y todavía tenemos relación. Claro, lógico, ahora pasa el momento del duelo. Y entonces seguimos en contacto. Si yo lo hubiese dicho en algún momento, pues mira, es que claro, está un poco complicado porque mira tú, pero es que... No, pues vamos a tratar de facilitar en la medida de las cosas legales, que hay que hacerlo todo bien, paso por paso, como se hizo, pero de agilizar y así se pudo lograr. Y fue una experiencia muy, muy bonita, que llegó a buen término. Luego, en la fe antigua de Campanar, también, cuando estaba aquí trabajando, la madre también no podía salir del hospital. Las niñas iban a tomar la primera comunión. Era el día de la madre. Montamos también la misa dentro del hospital. La madre la bajaron como pudieron en la silla. Estuvimos en la celebración y las niñas comulgaron. Habían comulgado ya con las compañeritas, pero se volvieron a vestir. No cuesta nada. No cuesta nada. Y ahí se hace presente el Señor. Y ahí nos llama el Señor. Ahí podemos ser sus manos, sus pies, sus bocas. Yo siempre digo que cuando esto deja de ser en el sentido para mí, el saber de que esto es importante, me lo tendría que dejar. Espero que no. Que nunca pierda el sentido y las ganas, las fuerzas. También yo tengo que lavarme. Cada vez que salgo de una habitación, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque nosotros también somos seres humanos. Nos apoyamos en el Señor, pero somos de carne y hueso. Como el Señor también lloró frente a la pérdida de su amigo Lázaro, también nosotros. Frente a situaciones muy duras. Y los encomendamos a Dios, pero no nos deja de doler. Pero sabes que detrás de esa habitación hay otro paciente con otra situación que te está esperando. Entonces, te tienes que lavar de mente y de manos y entrar a la otra habitación. A lo mejor a aquel acaba de fallecer y a aquel le dan el alta. Quiero decir que es diferente las situaciones. Pero hoy por hoy yo digo que vale la pena. Y quiero terminar ya, porque ya me voy pasando el tiempo. Mira que no tenía mucho para hablar y no estoy acostumbrada a hablar en público. Que el Señor ha estado grande conmigo y yo estoy alegre por eso. Y también, siervo inútil soy. He hecho solamente lo que tenía que hacer. Y espero seguir haciendo muchos años para la gloria de Dios. que cuando me vean a mí, vean a él. Como me dijo un paciente una vez. Yo dije, mañana vendrá el capellán a traerle la comunión. Y me dijo, a mí eso me da igual. Lo importante es lo que me trae. Y yo dije, pues también tiene razón usted. Muchas gracias. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Doris, por esos testimonios tan hermosos que nos has dado. Tanto los de tu propia experiencia en el mundo del hospital, en el mundo del sufrimiento y del dolor, como esos dos casos tan extraordinarios que nos cuentas. Efectivamente, el caso primero, pues también lo vi muy de cerca, y fue impresionante. Fue impresionante. Hasta qué punto, hasta qué punto una persona, en sus últimos momentos, necesita estar en paz con Dios. Necesita la ayuda de Dios. Necesita la ayuda de los sacramentos. Necesita ponerse en paz consigo mismo para ir en la esa paz al reino de los cielos, a la vida eterna. Qué hermosura poder morir en los brazos de Dios, sabiendo que Dios te ama, que Dios siempre está contigo, y que hayas hecho lo que hayas hecho siempre el Señor. No solo te perdona, sino que derrama su amor infinito sobre ti, porque todos somos hijos de Dios, y a todos nosotros el Señor nos ama infinitamente. Como también ama infinitamente a Doris, tiene una paciencia de Job. No sé si Job tendrá mucha paciencia, pero Doris sí. Doris sí. Una persona extraordinaria con un sentido espiritual maravilloso. Es una gran gracia poder atender en nuestros hospitales como persona idónea. Una gran gracia. Para mí también. Y espero que estés con nosotros muchos años más. Yo también. Como también espero que estés muchos años, Carmen Ripol Moragón, que también es persona idónea del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Ella también es religiosa del Instituto de Amas de Casa Consagradas. Me había dicho antes, ¿eh? Es ama de casa, es madre, es abuela, tiene un nieto ya de cinco meses y es una persona que también está en el mundo hospitalario, en el mundo de la salud, hacía mucho, mucho tiempo. Tiene también una gran espiritualidad, un gran discernimiento y ahora vamos a escuchar atentamente lo que ella nos va a decir. Bueno, pues nada, buenas tardes primero y también muchas gracias por venir. Sí, tiene la lucecita ya. ¿Me oís bien? Sí. También muchas gracias por venir y gracias, Doris, por la experiencia. Me ha conmovido mucho y a lo mejor porque, claro, como participo de esto, pues yo también estoy profundamente agradecida al Señor. Yo quería primero exhortaros mucho, mucho y animaros a la pastoral de la salud, ¿no? A veces la pastoral de la salud, el voluntario de la pastoral de la salud, le toca bailar con la más fea de la parroquia porque es una pastoral un poco, o sea, es menos vistosa a lo mejor que la pastoral de los jóvenes o la pastoral de... Entonces, es una pastoral que incluso hay en algunas parroquias que está un poco desatendida, ¿no? Yo os exhorto y os animo mucho, mucho, mucho a que continuéis. Estáis haciendo lo que estáis haciendo. No os podéis ni imaginar, ni imaginar el bien que hacéis. Y que, o sea, cuántos enfermos, cuántos enfermos asistimos en el hospital que han sido atendidos por vosotros, que lo único que tienen es vuestra atención. Son enfermos en la Arnau, es un hospital que está en Campanar y entonces atiende a algunos pueblecitos de Chulí. Bueno, bastantes, ¿eh? Bastantes. Entonces, hay enfermos mayores que vienen, dicen, yo es que llevo cinco años en casa, siempre iba a la parroquia, dice, y a mí viene una señora a traerme la comunión todos los sábados. Dice, o sea, lo que quiero deciros es que vuestra fidelidad ha sostenido la fe de estas personas. O sea, a mí a veces me han entrado ganas de pedirle el teléfono, de saber cómo, para llamaros y animaros, ¿no? A veces es un poquito, sé que solamente atendéis una persona, o sea, este año he estado en un par de parroquias, es que solamente atiendo una persona hace mucho tiempo, es que yo atendía cinco y se han muerto tres y ahora es que no nos abren las puertas, es que es una pastoral muy árida, yo sé que es muy árida, porque además es una pastoral a la que le enferma, a la que le toca, o sea, que no vamos a verlos tomar la comunión, ni los vamos a ver bautizar, posiblemente los vamos a ver ir al hospital o fallecer, ¿no? Entonces, pero continuar, porque vienen al hospital sostenidos por lo que habéis hecho por ellos, realmente sostenidos, su fe la habéis mantenido vosotros. Entonces, yo venía esta tarde pensando que sois muy humildes, porque solo por estar aquí, porque yo no soy nadie para estar aquí, no tengo nada ni nadie, no soy nadie que no haya recibido y que el Señor no me dé en el momento, por la mañana cuando voy al hospital, para que yo lo entregue. Entonces, cualquiera de vosotros sabéis mucho más del voluntariado y de hecho no soy voluntaria, entonces, para empezar eso, ¿no? Pero bueno, lo que quería deciros es que para mí la visita pastoral al enfermo, el voluntariado pastoral, que es el que vosotros hacéis, y el que este año se le está enfatizando mucho, darle ese cariz de pastoral, el voluntariado pastoral, para mí esa visita, si es lícito decirlo así, es como una epifanía, ¿no? A mí me pone de manifiesto que Dios es persona, ¿no? Que Dios es persona y que tiene un carácter. A veces nos olvidamos y podemos decir, es que esta persona tiene este carácter, es que Carmen tiene este carácter, pero Dios tiene un carácter, una manera de ser, un modo de obrar, una, tiene unas características, ¿no? Y entonces, en la visita pastoral, cuando la visita pastoral, cuando la visita al enfermo, que generalmente, antes de entrar, hablando con Concepción, me has dicho que es Concepción de San Jerónimo, que también estaba visitada por la enfermedad, cuando uno le visita la enfermedad, la enfermedad nos trata igual a todos, a todos. Y entonces, cuando en esta visita se da el carácter de Dios y se da el modo de obrar de Dios en esa habitación o en esa casa que vosotros visitáis, se da una manifestación de Dios. O sea, vosotros, o sea, y se da una epifanía, ¿no? Y entonces, el señor que visitáis o la señora que visitáis se queda con muy buen gusto de boca y desea que volváis a verlo. O sea, yo estoy segura que vosotros tenéis alguna enferma que dice, es que tengo ganas de que vuelvas a venir, ¿no? Y está deseando que llegue el sábado por la tarde o que llegue el domingo porque me lo han dicho. Es que venía cada 15 días pero yo estaba deseando, ¿no? Y a lo mejor os tomabais un café con leche, mucho más si le lleváis la comunión, pero no, a lo mejor no todos sois ministros de la comunión, pero bueno, Dios se manifiesta, ¿no? Y entonces, esto es muy importante por todo lo que ha dicho Doris, es muy importante como afronta, o sea, es importantísimo, es importantísimo. Yo digo que cada vez tengo más amigos difuntos y hay quien se ríe, pero es verdad, es verdad. Tengo cada vez más amigos difuntos porque hay una relación que hemos entablado en vida, en un momento muy, es una relación muy intensa, ¿no? Que se ha entablado en los últimos momentos de su vida y entonces esa persona se va al cielo, ¿no? Y entonces sigue siendo mi amigo, ¿no? Mi amigo difunto, también el vuestro y entonces es muy importante eso, que sostengamos la fe de esa persona en la enfermedad y la muerte, seguid haciéndolo, por favor. Es más, he apuntado una cosa cuando oía a Doris, por lo que ella decía, decida a los enfermos que visitáis que en el hospital hay servicio religioso, decidlo cuando vayáis, si sabéis que lo han ingresado o que lo van a ingresar, acuérdate cuando llegues al hospital que tienes servicio religioso, porque no estamos en los tiempos que estamos, pues tampoco se nos, o sea, no se nos, eso, pero no se nos anuncia con lucecitas, ¿no? Entonces, estamos, yo creo, quedando los últimos coletazos en los hospitales y entonces, si ellos lo saben y lo reclaman, pues se puede hacer una labor muy bonita. Bien, entonces, yo para terminar también os diría, he buscado algo de Benedicto XVI, que sabéis que me gusta, pero Benedicto XVI escribe a los voluntarios, más que nada por centrar un poquito la reunión en el voluntariado que era lo vuestro, la voluntariado pastoral. Benedicto XVI en la jornada del año internacional del voluntariado dice unas cosas muy bonitas a los voluntarios católicos y a mí me ha parecido que era bueno, son dos o tres frasecitas, dice, me gustaría expresar mi profunda gratitud a los millones de voluntarios católicos que contribuyen con regularidad y generosidad a la misión caritativa de la Iglesia de todo el mundo. En el momento actual, caracterizado por la crisis y la incertidumbre, vuestro compromiso es motivo de confianza porque demuestra la bondad que existe y que está creciendo en medio de vosotros. Dice, tengo que daros las gracias y es un deber de justicia y una necesidad del corazón. Es un deber de justicia porque gracias a vuestro servicio los enfermos encuentran acogida y ayuda en todas sus necesidades. Dáis a la enfermedad y a la vejez el rostro de la amabilidad y vuestra entrega. Ser voluntario es un modo hermoso y evangélico de entrega a los demás. En cierto sentido, hacéis realidad las palabras del Señor si uno quiere ser el primero que sea el último de todos. Tengo la certeza, esto os lo dice el Papa, de que vuestra experiencia como voluntarios os enriquece. El Señor transformará vuestras preocupaciones, vuestros desánimos, vuestros agobios en frutos de virtudes cristianas, en paciencia, en mansedumbre, en alegría en el darse a los demás, en disponibilidad para cumplir la voluntad de Dios. Amar es servir y el servicio acrecienta el amor. Cuando volváis a vuestra vida ordinaria, guardad en vuestro corazón la experiencia gozosa de cada encuentro con cada enfermo y cada día más en la entrega de vosotros mismos a Dios y a los hombres. Y ya para terminar solamente quería deciros que a mí lo que siempre me me suscita el Señor es que Carmen recuerda que la única felicidad en este mundo es amar a Dios y amar a Cristo. Y el otro es Cristo. Entonces yo cada día si esta persona yo le puedo es la única felicidad la única felicidad todo lo demás ya sabéis cuando habéis tenido este encuentro con Cristo resucitado como vuestra vida es la única felicidad y nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Carmen por tu testimonio personal y por esas palabras de aliento y por esas palabras de recuerdo de su santidad el Papa Emérito Benedicto XVI en este año internacional del voluntariado que tuvimos no hace mucho tiempo todos vosotros recibiréis por correo el último mensaje de los obispos de la pastoral de la salud de la conferencia episcopal española que tratan precisamente sobre el voluntariado si alguno no está en el listado de personas que reciben la información de la delegación al terminar lo dice se le incluye y se le enviará la información correspondiente y ahora seguidamente damos paso al turno de ruegos y preguntas pues a nuestras dos ponentes a Doris y a Carmen a Carmen no mi nombre es Paco yo quería haceros una pregunta a las dos porque os da la sensación que cuando entra un enfermo y sus familiares al hospital por enfermedades que se dejan un poco la parte espiritual en la calle y tenéis que ir a buscar allí que habéis dicho algunas palabritas de que a veces no somos más yo soy voluntario voluntario de hospital de centro de día y de residencia entonces muchas veces lo noto yo allí y lo digo si lo traes en el hospital que en la parte espiritual hay sitios centros de día incluso algunos centros de estos de mayores que no hay que buscar la parte espiritual de la persona y a los hospitales por la experiencia mía un poco así de autónomo pero que me muevo en este mundo conocidos y tal que están en un hospital personas que son de un arraigo enorme de religiosidad no te nombra muy y tú como no también me conoces ¿cómo te da un sacerdote? no, bueno y tú tienes que dar alguna pista pero son muy pocos los que piden no sé la parte espiritual vienen de pueblos que la misa de docea llena que las procesiones llenas la religiosidad de la familia y con todo ves en hospitales dentro de día y en algunas residencias ¿notáis esa sensación? ¿notáis? a ver hay que tener en cuenta y no perder de vista que cuando llega el enfermo al hospital y eso ya lo digo también como sanitaria hay que arreglarle el problema que tiene entonces valiéndonos de eso sí que se puede dar respuesta a lo siguiente Jesús que dice en el momento en el en el evangelio darle de comer y luego ya le hablaréis aquí hay que restablecer la salud y luego hablaremos del espiritual y muchas veces a través de eso sí que se llega es verdad que sí que se nota un poco que no pero claro es que vas a un hospital y lo que quiere es que la persona se restablezca lo antes posible tu familiar estás enfocado y luego ya cuando son largas un poco las estancias entonces sí que la persona que tiene un arraigo como bien decía y tal sí que busca el servicio o un enfermero te llame y te dice mira por favor pásate por tal habitación porque he hablado con ellos y necesita su mujer hablar o que sea y yo digo que también se puede hacer mucha pastoral de pasillos por los pasillos lo que decía eso es sí que se nota pero yo creo que es a lo mejor me equivoco pero no que es por la la urgencia que tienen los familiares o tenemos cada uno cuando llevamos a nuestro familiar enfermo a un hospital de que lo primordial es la salud física que se le ponga buena enseguida no sé si no quiero hacer pregunta pero es que se ha dejado un momento una cosita y es que con vuestra experiencia pasado a la calle me refiero a centros de día y a otros centros que hacemos lo mismo es que ya conoces a la persona yo estoy 15 años en un centro de día y 7 años en otro sitio ya conozco a la gente y veo que algunos se hacen la clube pero escondidos porque las 40 personas que son religiosas claro y a veces no puedes dar un testimonio como habéis dicho en tu postura en tu actitud te coge la mano en dar besitos en escuchar pero falta algo falta Jesucristo y claro ahí como el medio ambiente es muy diferente de entrada no es lo mismo un hospital de agudos que un hospital de larga estancia que una residencia de ancianos o que un centro de día son cuatro ámbitos muy diferentes y cada uno tiene su problemática propia en un hospital de agudos lo que importa es el restablecimiento de la salud porque es una gran urgencia y ante todo restablece la salud después en un segundo momento la persona ya piensa en su ámbito espiritual pero cuando una persona cuando entra en un hospital la urgencia de salud lo desborda todo y esto es normal es natural y a esto nos hemos de acostumbrar que no obstante nosotros como personal espiritual intentamos llegar también a esa gente para darle tranquilidad confianza y consuelo en los momentos más duros de la primera instancia de la enfermedad por supuesto que sí pero desde luego la urgencia valga la redundancia del restablecimiento de la salud es lo primero en un hospital de larga estancia las cosas cambian porque ya no hay ninguna urgencia la persona sabe que va a estar allí mucho tiempo meses y meses por lo tanto ahí sí que se hace ya una gran labor de acompañamiento espiritual porque lo que le sobra al enfermo al paciente es tiempo y lo que le falta es rellenar el tiempo ahí el acompañamiento espiritual funciona muy bien en los hospitales de larga estancia las residencias de ancianos residencias de mayores es otro ámbito muy diferente son personas mayores que cada cual viene de su ámbito religioso de su parroquia de su pueblo con sus tradiciones y costumbres en las residencias de mayores no existen esas tradiciones de los pueblos no existen esas costumbres de los pueblos en algunas sí las que son religiosas sí pero inmensa mayoría que son civiles no hay en absoluto no hay entonces claro la persona se encuentra sin el apoyo de su religiosidad tradicional y ahí y ahí a la gente pastoral resulta complicado y problemático entrar sobre todo sobre todo si la residencia civil o laica pues no ofrece medios para el desarrollo de la acción pastoral otra cosa es una residencia religiosa que es muy diferente hay residencias religiosas que tienen una enorme cantidad de devociones de los pueblos de los que proceden las personas que están allí dentro entonces para personas es una continuación de su ámbito de vida de donde siempre lo ha vivido los centros de día no olvidemos que la persona sigue viviendo en su casa los centros de día es de lunes a viernes sábados y domingos están en su casa por lo tanto sigue relegado a su ámbito natural su parroquia su pueblo sus tradiciones y costumbres por lo tanto en un centro de día la asistencia pastoral la asistencia religiosa queda queda relegada a un segundo plano respecto a lo que la persona vive en su propia parroquia o pueblo o lugar porque allí recordemos que los agentes pastorales parroquiales pueden seguir atendiendo a la persona aunque se encuentre en un centro de día tanto por ir al centro de día como porque lo atienen sábados y domingos o por las tardes noches yo cuando también estaba en los pueblos como párroco también iba a atender a personas que estaban en centros de día ¿cuándo? sábados y domingos los agentes pastorales parroquiales también los atendemos fuera de ese horario por tanto son cuatro ámbitos muy diferentes cada uno con sus características y su problemática pero además no es lo mismo residencias de ancianos totalmente civiles laicas que hay muy poquita acción pastoral que las residencias religiosas que están muy marcadas por el signo de identidad cristiano no tiene nada que ver son ámbitos muy diferentes y en cuanto entras por la puerta notas la diferencia se nota enseguida enseguida si querías Carmen no no era o sea que era una notación pero vamos que tampoco era una respuesta o sea iba a darte mi experiencia es verdad que esto que dice don Luis que son distintos ámbitos el ambiente es diferente en cada uno no sé dónde estás tú exactamente y no sé qué tipo de voluntariado si es una residencia de mayores es una residencia de mayores una residencia de mayores y un centro de día con enfermos la Alzheimer diagnosticados o si hay joven porque hay personas de 50 años de 49 de 60 y algunas personas de esta pues tienen una religiosidad que hablando solo solo con los pasillos ay así no parlen ay o que vaya a misa tal y claro se van a casa se van a casa en casa tienen la parte espiritual de la familia pero claro si están allí 8 horas o 7 horas y media que lo dicen ellos ¿no? porque también tienes que tener una prudencia cuando estás con ellos es que es muy diferente es lo que decía don Luis es muy diferente cada paciente cada enfermo la gente mayor pero bueno lo que es cierto es que el señor no apaga el pábilo vacilante ni quiebra la caña cascada o sea cada uno tiene su religión tiene su y entonces a veces somos pensamos ay es que esta persona es muy religiosa natural y bueno pues hay que respetar su con esa religiosidad y con esa entonces nosotros no tenemos que que forzar simplemente acompañar un poquito sea lo que sea y luego hay una cosa por ejemplo que tú lo irás viendo también seguro ¿no? pues a mí por ejemplo el evangelio del día rezar un poquito ¿qué te parece esto? Adolfo que vamos leemos el evangelio a veces incluso luego te lo piden ¿cuál es el evangelio de hoy Carmen? porque te sientas lo lees con ellos despacito ¿qué te dice el señor hoy a ti? ¿qué te parece? o sea acompañas al fondo haces tu tu proceso de oración lo metes a él tú rezas ¿no? y entonces esa persona reza contigo y y y y le toma el buen gusto porque ¿no? porque rezar es un encuentro del señor y entonces le toma el gusto y al día siguiente te dice ¿cuál es el evangelio de hoy? ¿no? vamos a leerlo vamos a ver qué pone es él el que te lo pide pero eso se da o sea yo te aconsejo también que te abandones y que lo vivas como una gracia y que tampoco o sea que no que bueno que si estás con estas personas mayores de Alzheimer y oye pues es una maravilla pues sigue haciéndolo o sea es maravilloso y lo estás haciendo perfecto o sea perfecto lo estás haciendo muy bien Paco porque claro claro y luego hay una cosa es verdad y luego hay una cosa que yo por ejemplo sí que noto que no sé si tiene que ver con esto que tú dices te hablo de tú por ejemplo yo noto en el hospital de poco tiempo aquí que lo que se vivía a ver si puedo explicar esto la sanidad se vivía como un derecho lo que era un derecho era la sanidad el enfermo llegaba y exigía y exigía ese derecho a la habitación a la buena atención a que el médico lo atendiera bien a que la enfermera a los cuidados que la enfermera le iba a dar pero hay un cambio que yo noto que hoy en día lo que es un derecho es la salud o sea el enfermo cree que tiene derecho a la salud y exige un poco tener derecho a tener salud y la salud tampoco no es ningún derecho o sea no es ningún derecho entonces sí que es verdad que por ejemplo pues exigen es que estoy enfermo y es que yo ayer no estaba enfermo y hoy sí que estoy enfermo y yo ayer estaba bien y hoy no sé por qué estoy mal o el médico no me dice qué es lo que me pasa entonces claro eso se ha convertido en una prioridad absoluta prioridad absoluta entonces a veces también hacer entender o sea la aceptación de que no es de que somos caducos y de que la salud no es un derecho o sea todos estamos enfermos desde el momento cero empezamos a enfermar y entonces eso a veces parece muy lógico y muy normal pero no tanto entonces cada vez más cada vez más el enfermo llega al hospital yo lo noto en mi hospital lo noto a lo mejor mi hospital también es un hospital más pero lo noto o sea la gente se enfada y dice por qué no me dice el médico qué es lo que me pasa o por qué no me cura o por qué pero bien no sé la atención como pastoral de la salud aparte de las de las señoras que tenemos que visitamos en sus casas por lo que decía antes nos dicen muchas veces eso de que cuando llegamos ese día a darle llevarle al señor y a visitarla ese día se sienten bien y se sienten felices pero otro día mismo una señora que va yo pero vive sola y van a escucharla y hacerla cuando a veces cambiamos de día nos dice hoy cuando me venga mi hija me lo va a tratar porque en cuanto llega me dice ya me he ido a la hospitalidad de la comunión pero el hijo se siente y lo bien que está y luego con experiencia de residencias nosotros entramos a una residencia por una señora de la parroquia que había tenido un borrazo que había tenido un copera y estaba en una residencia momentáneamente entonces entramos a la residencia por llevarle a ella a la comunión pedimos permiso aunque ellos tenían un día a la semana íbamos a hacer brote a hacerles misa a los que querían y cada vez a la comunión y entramos por ella porque ella aparte de ese día quería recibir la comunión más veces y entramos por ella nada más y la verdad es que poco a poco se nos han sumado a la mesa redonda que hacemos y ahora tenemos ocho entonces nos esperan con los ojos abiertos y hay veces que si le casó y ahora hay alguien más que como ya nos va viendo y los vemos en otra mesa que a la vez cuando ven que rezamos o nos antiguamos pues ya veo que ya actúan y entonces les preguntamos y algo que dicen no todas las semanas no pero la verdad es que sin quererlo una vez entras poco a poco quien realmente quiere seguir a la señora y lo necesita pues se te va a la misma no hace falta que hagas nada más luego la felicidad que se les ve en la cara el día que les llevan la comunión la verdad es ese día de fiesta es algo muy bonito no estoy en ningún estado enhorabuena enhorabuena voy a coger el relleno le digo buenas tardes yo voy con ella a la residencia también y el otro día me sorprendió una cosa hay un matrimonio y ya está enferma de Alzheimer bastante avanzado y él siempre lo he visto algunos días le lee él se queda a su lado y le lee y lo digo un poco contestando a este señor que a veces no sabe cómo y digo este señor que le lee y no se entera pero bueno voy a intentar y le dijimos que se quería perdón que se quería acomodar él porque estaba se acercó a nuestra mesa y dijo no no estando allí cerró el libro y le dijimos bueno y entonces él le dice que ya no se entera pero usted le sigue queriendo tanto y le sigue no se sabe si se entera o no y entonces el señor dijo yo también soy creyente yo también convulgo y dice pero es que no ha confesado entonces llegamos otro día y dice hoy sí que voy a acomodar y digo bueno usted no ha matado a nadie y digo no se preocupe porque también podría haberlo hecho otro día entonces ahora encierra el libro y como nadie se queda con nosotros pero ahora voy a decir otra parte que a mí me preocupa la parte de la señora yo he tenido la experiencia de una persona que la hace no lo sabemos yo no soy tampoco sanitaria una persona que ha muerto de héroe y solamente tenía en su rostro vida en los ojos poco a poco ha ido descendiendo al principio tuvo la asistencia de un sacerdote que la encontró casualmente en una entrada de urgencias en un hospital y él fue atendiendo cada miércoles le llevaba la comunión dejó de poder tragar y entonces poco a poco ha perdido la voz y poco a poco ha perdido también las visitas llegó un momento en que una persona un familiar le dijo lo espera todos los miércoles pero le dice que va a venir y no viene entonces yo ahí planteo ella perdió él habla totalmente y perdió también la asistencia no se le podía a nadie le hablaba de nadie le hablaba de nada de la iglesia o sea no la visitaban alguna de ellos iba y sí podía haber entrado en la primaria porque bueno pero nada más entonces yo creo que nos tenemos que preparar también bueno yo no sé si lo hacen pero es una preocupación en que hay personas que creemos que no sienten o que no podemos hablar con ellas y en cómo relacionarnos con estas personas si es ACM sabemos que pueden estar perdidas pero si no es ACM que nos están dando casos ¿no? porque él va por ahí pues cómo relacionarte con la persona que ella se sienta bien que se sienta querida que puedas hablarle porque pues no sé incluso los propios que a ver agentes de pastoral no tienen las posibilidades de este no sé el contacto la mirada la parte no sé eso es una sugerencia porque ha ocurrido cerca de mí y creo que hay muchas veces por ahí también porque la persona es consciente de todo sí respecto a lo que dices esto sí es muy importante porque que sienta la cercanía que se sienta persona hasta el final de sus días porque ya que no se puede expresar ya que solamente es con la vista que sienta el calor humano que sienta una mano amiga que le cuente las noticias lo que está pasando mira Pepita hizo no sé qué un chiste lo que sea que reces con ella el rosario si es creyente si no es creyente cualquier cosa pero la dignidad como persona no se debe perder nunca y nunca debemos dejar que nadie la pierda nosotras venimos de Vigo ese fin de semana pasado fueron las jornadas de pastoral allí en Vigo y nosotras tenemos en una comunidad en la comunidad nuestra allí una hermana que lleva ocho años en coma no depende totalmente de alimentación todo pero hay que ver las hermanas le hablan del día mira han venido las hermanas de Valencia a verte y decirte que la tratan como siempre como siempre ¿por qué? porque no no se ha ido está ahí es que muchas veces nos olvidamos de eso de los de los enfermos o sea a veces que la gente hablan ellos en pasado es que hacía es que decía y siempre le digo trata de de hacerle partícipe él está aquí aprovechalo inclusive a veces esas mejorías de picos que hacen que luego ya fallecen me dicen ay pero si es que ahora está muy bien de salud bueno pues aprovechalo disfrútalo y respecto a lo que decías el oído según dicen los médicos es lo último que se pierde y claro tienes una persona encerrada en su cuerpo y tú eres capaz de darle libertad a través de tratarla con dignidad como persona con amor como hacia Jesús liberando estando porque no puedes hacer otra cosa estar acompañar pensemos que una persona aunque tenga un Alzheimer avanzado no está incomunicado efectivamente a través de la vista del oído pero también muy especialmente de la sensibilidad profunda del tacto profundo podemos acceder a la persona a una persona con un Alzheimer que esté ya muy avanzado cogerlo de la mano acariciarlo con mucha suavidad decirle palabras suaves dulces que entran al corazón le hace un bien extraordinario hay técnicas técnicas que deberíamos aprender de acción pastoral con las personas con Alzheimer o demencias muy avanzadas que están prácticamente incomunicadas pero que sí es posible comunicarse con ellas a través de la sensibilidad profunda del tacto profundo la caricia la ternura a través de la música suave a través de ciertos perfumes ciertas fragancias que recuerdan los mundos anteriores a la persona una persona hasta que no está en muy coma muy muy profundo tiene comunicación lo único es que nos hemos nosotros de preparar para comunicarnos con ella eso es otro problema eso es otra cuestión que no tenemos formación de comunicación con este tipo de pacientes que ya están al borde de la incomunicación pero que todavía nos podemos comunicar con ellos los enfermos de Alzheimer Alzheimer avanzado no están desconectados de la realidad tú que es una persona con Alzheimer aunque esté aunque tenga ansiedad aunque esté nervioso empiezas a acariciar con mucha suavidad un besito pones una música suave unas luces adecuadas la persona reacciona positivamente y se calma y se da cuenta y se da cuenta entonces las técnicas de abordaje de interacción y después de despedida son técnicas especializadas que algunos voluntarios pueden aprender pero bueno son técnicas ya para voluntariado digamos intensivo no está al alcance de cualquier persona simplemente porque hay que formarse en ellos que eso dicho sea de paso es algo muy importante en todos los voluntarios la formación la formación permanente y cuando estamos tratando con los enfermos dementes enfermos mentales Alzheimer y personas en coma hay técnicas especiales que se pueden aprender pero necesitamos formación pero una persona un Alzheimer aunque esté muy avanzado no está desconectado del mundo la caricia el beso el toque el acompañamiento decir palabras suaves le recuerda los mundos anteriores y le vuelve a conectar con esa realidad de la que creemos que se ha alejado y no sigue estando con nosotros pensemos que conforme nos avanzamos en edad nos vamos haciendo cada vez más niños y a un niño pequeño a un niño pequeñito a un recién nacido ¿cómo le tratamos? con el tacto la caricia el cogerlo el darle calor y palabras muy suaves armoniosas los cantos de nada pues una persona con un Alzheimer avanzado es lo mismo un niño recién nacido con 60 80 100 años pero sigue siendo un niño hay técnicas claro que sí y si no lo sabemos formación y en caso de urgencia ¿qué haré yo con un bebé de un mes? hagámoslo que algo funcionará por favor ¿puedes hablar con el micro? mi nombre es Augustiano es un hombre raro y algo con respecto a lo que decía aquí el compañero Paco yo tengo experiencia con respecto a visitas de casa y visitas a el centro de residencias el centro de residencias entonces para mí la experiencia que tengo lo importante además no es entrar con el tema religioso sino hablar si lo conoces pues hablar de los conocimientos que ha tenido con él de las experiencias que ha tenido con él de personas que él las conoce o las ha conocido y entonces él le viene a la memoria pues muchas cosas a las que hablas y eso es lo que de alguna forma a estas personas le agradece mucho porque al final y al cabo estás recordando tiempos pasados que él no recuerda y nadie se lo dice claro que no se lo dice la familia completamente eso es si puede desde luego ir entrando si puede en el sentido de que él lo va admitiendo hablar de ese suscrito o el fin que el sistema lleva de vida si le hacen visitas religiosas si hay pues aquí en nuestra parroquia pues ahí hay varias personas que van a domicilio a dar la comunión a las personas que lo admiten muchas veces la familia más que incluso los enfermos los homicidios ya es más complicado ¿por qué? porque hay que contar con la familia que traes si es hombre pues con la mujer sobre todo si va a tener la casa arribada no va a tener la casa arribada pues una serie de pegas que uno se encuentre tal no tengo mucha experiencia a excepción de ya amistades o compañeros que los han tratado en hospital he encontrado siempre el problema de hospital es a quien se dirige uno para visitar el hospital a excepción de esa persona que va a uno que está en la habitación 14 y que se llama Juan Manuel entonces eso siempre es una cosa de la que yo particularmente he tenido que va a una recepción a ver a quien la va a visitar la directora en este caso las dos hermanas pues bueno tiene una admisión y ya las conocerán en los centros sobre todo en los centros que están a quien se dirige uno para que no le ponga entradas no sé la verdad es que ahí no hay en ese camino o sea a quien a quien se puede dirigir a un centro hospitalario es decir vengo como voluntario a quien puedo ver o a quien lo puedo ver o etc no hay uno puerta por puerta tocando soy voluntario y vengo a hablarle de lo que sea ese es un tema una asignatura pendiente de alguna forma que se puede decir lo otro sí que y lo primero en este caso lo que ha dicho don Luis es en fin hablarles oírles sobre todo cuentan su historia y uno tiene que oír más que hablar en todos los sentidos simplemente leerles si les gusta leer la pesa o bien oír lo que ellos en su día lo leyeron y quieren recordarlo y tal y la verdad es que son experiencias muy gratas sale uno más contento de allí que el que se queda ellos quedan muy contentos de recibir una persona que la han conocido allí o que la conocían de antes y le ha hecho recordar cosas de su época más joven pero insisto que lo principal es formarse que no es muy fácil respecto a la primera cuestión a ver nadie puede ser voluntario en un hospital por cuenta propia está todo sometido a una normativa legal muy estricta existe una ley de voluntariado de la comunidad valenciana existen las leyes de 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 los derechos de los pacientes existen las leyes de 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 los de los derechos y de de los datos etcétera etcétera si es un voluntario en el ámbito laico en el ámbito normal se debe de acudir a cualquier ONG o fundación de voluntariado de las muchas que existen algunas de las cuales trabajan en hospitales si se refiere a un voluntario de acción pastoral entonces se dirige pues a la delegación y a lo remitiremos a uno de los hospitales que tienen voluntariado instituido nadie puede ir de voluntario en un hospital por cuenta propia nadie porque existe una reglamentación muy estricta se necesita la autorización de la dirección del hospital de la consellería firmar un acuerdo de de conflictos de actividades restrictivas acogerse a un horario muy estricto el voluntario no puede entrar a cualquier hora sino el horario en que la dirección lo tiene marcado tiene que estar tiene que tener una formación previa y tiene que tener un continuo acompañamiento del supervisor de voluntariado cosas bastante complicadas porque un hospital no lo olvidemos es un sitio que tiene unas peculiaridades tales que para el voluntariado lo hacen bastante complicado complicado y más todavía el voluntariado pastoral porque se tiene que tener ante todo el derecho de los pacientes a su libertad religiosa y a su libertad de decir o no cuál es su religión de hecho hay algunos hospitales en que los mismos capellanes asisten a muy pocos pacientes muy pocos es una realidad si ya los capellanes asisten a muy pocos el ámbito de un voluntario es todavía menor de todas maneras se dirige a la delegación y se lo reinviremos a un servicio que ya tiene instituido el voluntariado en un hospital respecto a la segunda parte la formación la formación es muy importante por supuesto y si es una formación pastoral recordamos recordamos que aquí en esta casa hay dos cursos todos los años de formación de pastoral de formación de agentes de pastoral los martes y los jueves de seis a siete y media de la tarde dos cursos académicos completos todos los años cada año cambia el temario pero hacen una formación muy buena es una vía para formarse aparte de cursos específicos de formación de voluntariado pero que son dos cosas complementarias una formación de técnicas de voluntario y legislación y otra cosa es la formación como agente pastoral en nuestro ámbito es tan importante o más que la otra parte continuando con los testimonios que se han dicho sobre los enfermos de Alzheimer o semi-inconsciencia nosotros tenemos una señora muchos años enferma ya y que vamos todos los domingos y vamos y le hacemos la comunión espiritual sí que es verdad ella no sabemos si nos siente algo o no lo siente porque hay veces que cuando salimos de allí pues decimos nos habrá habrá sentido algo como no sabemos exactamente si si nuestra labor allí es importante o no es importante desde luego sí que tratamos de de hacer pues lo que nos ha dicho de ella no no hace el signo de la cruz ni nada de eso se lo hacemos nosotras le cogemos la mano y empezamos con ella lo mismo como si fuese la comunión sacramental entonces esa era eso es nuestro testimonio aquí somos las cuatro de él él mismo y es saber si es verdad que que esta persona pues o sea si si nuestra labor allí es importante en primer lugar a ver siempre es muy importante la labor no podemos asegurar nunca que una persona esté completamente desconectada en segundo lugar es muy importante el acompañamiento a la familia a los que acompañan al enfermo que a veces es mucho mayor su necesidad que la del propio enfermo y especialmente en el caso del Alzheimer de las enfermedades mentales del coma el acompañamiento al familiar o al cuidador del enfermo es esencial si al enfermo le podemos hacer poco bien al que cuida al enfermo le podemos hacer un bien inmenso como muy bien ha dicho Doris antes hay que cuidar al cuidador y es misión de los agentes pastorales cuidar al que cuida a los enfermos y por otra parte nunca olvidemos una cosa nunca jamás ninguna bendición puede caer en saco roto toda bendición es eficaz por definición por tanto siempre que bendigamos a un enfermo tranquila el enfermo recibe la bendición en este caso esta señora tiene dos hijas pero no viven con ella y la cuidadora es una chica musulmana pero la verdad que es muy respetuosa es muy respetuosa con nosotros y sí que sabemos que esta persona igual que su marido pues han sido cristianos 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 pues está haciendo un gran testimonio para esa persona y de todas maneras no olvide que también la están viendo otra mucha gente que no está en la casa los vecinos los no sé quién los amigos a ver el testimonio cristiano es muy importante y ese testimonio de amor de compasión de compañía y de acompañamiento nunca cae en saco roto y en última instancia a ver pues está usted haciendo lo que Jesucristo nos mandó visitar al enfermo punto desde luego estas conversaciones y estos testimonios pues también nos ayuda muchísimo por supuesto por las causas o sea por las dudas que podemos tener efectivamente si os parece bien ya es casi la hora y vamos a concluir lo concluiremos con la mejor manera posible que es con la oración final pero antes recordaros varias cositas en primer lugar que el fin de semana de la semana que viene el domingo 26 es la Pascua del enfermo por favor celebrad en vuestras parroquias hospitales y residencias la Pascua del enfermo recibiréis por correo si no habéis recibido ya toda la información pertinente aquí en la delegación podéis recoger las estampas preciosas que hemos elaborado para la Pascua del enfermo muy bonitas son muy bonitas con los subsidios litúrgicos y todo lo demás que hemos elaborado recordaros que el martes 4 de junio a las 6 de la tarde tenemos el encuentro de los mayores con la Virgen de los Amparados la Mare de los Amparados en la Catedral de Valencia martes 4 de junio a las 6 de la tarde ya sabéis que la Virgen de los Amparados solo entra dos veces al año en la Catedral de Valencia solo dos de forma ordinaria uno el día de la Mare de Déu que fue el domingo pasado y este cuando la Mare de Déu se reúne con los mayores que van a visitarla a encontrarse con ellos martes 4 de junio a las 6 de la tarde y por último recordaros que el miércoles 19 de junio tendremos nuestra última reunión aquí de esta formación permanente para los agentes de pastoral de los enfermos y mayores que tendrá como tema el voluntariado en las parroquias y será impartido por Concha Martínez Soria que es agente pastoral de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Valencia justo la que está al lado del hospital doctor Peset que parece que forma parte del hospital tiene el mismo color y todo igual es igualita y por Ampallo Botella Compain que es agente pastoral de la parroquia de San Marcelino de Valencia al término de nuestra sesión tendremos la acostumbrada merienda de fin de curso que algunos de vosotros ya sabéis lo extraordinaria que es agradecemos la participación de Carmen Ripoll Moragón del hospital Arnaude Vilanova de Valencia y de nuestra querida Doris Alicia Santiago Suna del hospital doctor Peset por esos testimonios tan bonitos tan hermosos y que nos han llegado hasta el más profundo en nuestro corazón si la labor de una persona hospitalaria es importante cuanto más se está movido por el amor de Cristo que vive en nuestros corazones por ese amor que no tiene medida por ese amor que nos invita a dar toda nuestra vida a Dios en el prójimo y especialmente en el enfermo y en este caso en el que está hospitalizado muchísimas gracias Doris muchísimas gracias Carmen y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra participación escucha y asistencia y lo que aquí habéis recibido es lo que tenéis que llevar a vuestras casas parroquias hospitales y residencias muchísimas gracias y recemos todos juntos la oración final gracias señor por haberme llamado a servir gratuitamente a dar mi tiempo mis energías y mi amor a quienes sufren aquí estoy señor envíame dispón mi mente y mi corazón a escuchar sin perjuicios a servir hasta las últimas consecuencias envíame señor a pesar de que yo también soy débil así comprenderé que eres tú nuestra fuerza y mis hermanos descubrirán tu rostro en mi presencia discreta envíame señor y así comprenderé que la mayor felicidad está en servirte amén muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga gracias gracias aplausos 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 aplausos